El presidente municipal de Apaxingán, César Chávez Garibay, reconoció que han regresado los secuestros de empresarios, sin embargo, destacó que estos han sido resueltos con éxito por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Además, aseguró no tener reporte desde el Ayuntamiento de extorsiones hacia el sector, lo anterior luego de los señalamientos por parte de los propios empresarios de que las extorsiones y secuestros han regresado en algunas regiones del Estado. Sin embargo, el EDI lamentó que a Apaxingán le adjudican los hechos violentos que ocurren en las localidades vecinas, INSEP, por lo que destacó que las acciones de seguridad implementadas en la región por los tres niveles de gobierno han dado resultados y dijo que los pobladores empiezan a recuperar los espacios públicos. Por otro lado, afirmó que si bien ha habido cierres de negocios en la ciudad, también se han aperturado nuevos, incluso indicó que ha sido dos veces más de los que se han cerrado y que no ha sido por inseguridad que el comercio ha sido afectado. Para respuesta, Lilia Martínez.